Habla de dudas, de dudas, de dudas, de dudas, ¿no? Habla 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 de dudas, ¿no? Sí, bueno, y todo va a suerte. A lo largo del momento, y al principio vemos el primario, el editor, el editor, el desafío, y acá la persona siempre es el mismo, la familia, quizás, es lo que queríamos dar, es decir, el editor, cuando empezó a escribir, el editor sería el que vamos a dar a la recompensa. La demora de la recompensa. La recompensa es más pequeña en la zona que se va a dar. Pero, en algunos casos, en algunos casos, la recompensa puede ser mayor. Pero la gente se aborre de siquiera no querer, como que va a generar, como difícil de trabajar. Por eso se le da un pequeño peso, pequeño peso, para que vaya gastando una a una, y así puede llegar a la recompensa mayor. Ahora, el esfuerzo y la respuesta. Bueno, como decía el sencillo, a mayores esfuerzos hay una mayor recompensa. Y lo más importante es que podemos obtener una mayor recompensa. Gracias. 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 Gracias.